Tú me dices turra, turra, sos una descarada, turra Este bocho me tiene mal, me está dando por de vuelta Lo mejor es que aquí está la cabida, yo me tiro, yo juego, corte descarada Tú me dices turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar Él me dice turra, sos una descarada Pero es que papi por tu carita, me arrodilla a rezar Con tu coche al piso me tiene engancha Mi primer aviso no me importa na' Y si tiene novia la deja esta noche Sin pedir permiso te voy a secuestrar Maliciosa me saca lo de vampira Te da la vuelta y tu amiguito se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar Papi no me calmo nada, te tengo en la mira Y si buscaba fuego tengo pa' repartir Que soy la mejor, no lo vamos a discutir Cuando le canto se me quiere desventir Después de partirte pa' te invito a dormir Si el mundo se acaba no me pienso morir Si entré por encima sin hacerte venir Si acabe el tiempo nada me lo va a impedir Todo tu deseo papi puedo cumplir Él me dice turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita Yo me quiero ambiciar Él me dice turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita Me arrodilla a rezar Y aunque esa nana te mueva la cola Se nota que estás mirando una sola Si a miedo te echan veo la pistola La jefa, la baby, la que controla Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te tengo débil como creintonita No sé por qué te demora Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te tengo débil como creintonita Llego la que te enamora Que me da la maliciosa, me saca lo de vampira Y vos te das la vuelta y tu amiguito se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar Papi no me calmo nada, te tengo en la mira Bello caso Y me dice turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita Yo me quiero enviciar Y me dice turra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita Me arrodillo a rezar Que lo, que lo, que, ala Que lo que, ala Que lo que, ala Bello caso Bello caso Bello caso Bona Te de lo de tu carita Pero es que me dice turra, turra Sos una descarada Turra Turra, turra Sos una descarada Turra 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 Turra